Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Mi nombre es Marlene y les doy la más cordial bienvenida a mi canal. Mis queridos amigos y amigas, en el videito de que llevo en mi bolsa les había contado que mi esposo me había regalado unas orquídeas por el Día de la Mujer y que se las iba a mostrar. Bueno, nada, terminé el video y se me olvidó mostrarles las flores que las tengo aquí detrás. Miren qué belleza. Bueno, este es el área que yo tengo para coser. Yo tenía otra mesita, pero bueno, puse esta que me queda más cómoda, que es un pequeño des, un pequeño escritorio. Aquí tengo cositas de costura, en fin. Aquí tengo mi máquina pequeñita que tenía una más grande, pero la regalé y me compré esta más pequeñita. Bueno, miren, les voy a mostrar. Estas son las orquídeas que tengo. Estas ya se las había mostrado, que es la de color morado, que me la había regalado mi esposo por el Día de los Enamorados. Y estas dos fueron por el Día de la Mujer. Espero. Miren esta qué linda está. Me encantan. Déjenme echarlas para adelante para que la puedan ver bien. ¿Ven? Esta me gusta mucho. Tiene otro color. Ahora mismo estas orquídeas están rebajadas. Esta, el Día de los Enamorados, costó súper cara, pero ahora estas están en el precio normal. Bueno, las dos no llegaron a costar lo que costó esta orquídea. Increíblemente. Pero bueno, ese no es el punto realmente. Es que les quería mostrar estas orquídeas tan lindas. Espero que las pueda cuidar bien. Miren qué lindas. Qué color tan bonito. Qué flores tan lindas. De eso que ven ahí es un gorro, un gorro que usa uno cuando se va a duchar para no mojarse el pelo, pero que yo se los pongo aquí para cuando riegue el helecho, que lo hago todos los días, le pongo un poquito de agua para mantenerlo, pues ese gotea. Entonces, al ponerle este gorrito, pues se me queda el agua aquí y yo, el agua después que queda ahí, yo la boto. Y bueno, amigos y amigas, quería mostrarles estas lindas orquídeas. Por lo que leí, dice que deben de estar en un lugar de 65 a 85 Fahrenheit, que nunca por debajo de 55 y que, o sea, entre 18 y 20 grados Celsius. También y jamás por debajo de 13 grados Celsius. Entonces, se le deben de poner tres cubitos de hielo una vez a la semana, que eso equivale a un cuarto de taza de agua semanalmente. Y entonces lo estoy haciendo así. Yo le estoy poniendo el cubito de agua, el cubito de hielo, los tres cubitos de hielo, y espero que me duren mis orquídeas. Esta la tengo muy bonita, me encanta. Y bueno, se las quise mostrar porque les dije en el video que les iba a mostrar al final las orquídeas que me había regalado mi esposo. Y nada, terminé el video y no se las mostré, discúlpenme. Pero nada, esto es un videíto rapidito para mostrárselas. Las tengo aquí. Deben de tener otra cosa. Deben de estar a una, a ver, deben estar en un lugar con, no directa, no directa a la luz. No deben estar directa a la luz, pero que les dé la luz del sol. Entiende que les entre claridad y ahí es el mejor lugar. Yo esta ventana la abro en la mañana y ya en la tarde la cierro. Aquí del sol, pero no ese sol fuerte. No, no, para nada. En este cuarto que de hecho yo cambié las plantas y las tuve que poner en la sala, que les conté que había comprado una mesa larga que puse detrás del sofá para poder ahí poner mis plantas, porque ahí es donde realmente el sol da bastante durante el día. Entonces ahí las plantas sí pueden tomar esos rayos de sol que tanto necesitan. Y las quité de este cuarto porque aquí no había mucho sol. Entonces he mantenido aquí las que no son de tanto sol. El helecho lleva poco sol, más bien lo que lleva es humedad. En lugares húmedos, gracias a Dios se me ha mantenido bien por eso. Yo he tenido varios helechos que algunos han muerto y otros, bueno, se me han dado. Esta es una planta que no recuerdo el nombre, que a esta hora se cierran muchas de las hojitas y después en la mañana se abren. Yo pensaba que se estaban muriendo, que tenían hojitas que se estaban muriendo. Y no, se cierran en la noche y se abren. Es como si se durmieran. Se duermen en la noche, en la tarde y se abren en la mañana. Y tengo otra aquí que es así. La tenía preciosa, pero desafortunadamente, déjenme mostrarles. Miren, desafortunadamente se me ha, se me está muriendo. Pero también les pasa eso, que en la tarde se cierran y en la mañana se abren. Y miren esta, nosotros le decimos malanguita, miren qué bonita está. La puse que se enrollara ahí. Y bueno, amigos y amigas, este es un videíto cortico. Era solo para mostrarles las orquídeas nuevas que me había regalado mi esposo. Que les dije que se las iba a mostrar y al final no se las mostré. Y bueno, espero les gusten. ¿Ven? Y esto es todo por el videíto. Nos vemos en un próximo video. Adiós.